Después de tanto sinchar cuesta arriba Nos sacamos de encima a la Biblia y a Marx Y al llegar a la meta encontramos apenas dinero y nada más Etiquetados con un mero y serie nos metieron en el bolillero a girar Mareados e ilusionados por ser nominados semanal Anhelando ver el día con nuestra fotografía Sonriendo al tope del marcador Olvidando que en la rula de la vida Usualmente uno gana y otro no Enlubrecerse sin perder la ternura militando en la santa tinelización Tomado de la mano felices, explotado y explotador Habrá opio para todos o para naides y que caray New Age, reggaeton y hardcore villero eterno abacanal Cada uno con su zanahoria saltando, sacando una nueva selfie Con un nuevo celular Mientras los DJs pastores llamando al rebaño remixan a coro Amma, Shiba y Agurave, Ave María, Madre de Dios Dolores unidos de Benetton, tres días de paz y amor Al mundo pobre del mundo, we are the children, we are the world El padre nuestro Artigas y la patria que no parió Después de gastar tanta mala sangre Comprendimos que casi todo da igual Vivir es más fácil de ojos cerrados en nuestra aldea global Rematamos algunos sueños vencidos sin base y al mejor postor Entre cócteles y bocadillos de carne de cañón Y entregamos a las brasas del olvido el manifiesto que dormía en un cajón Mientras la murga entonaba las voces arriendo a las masas con el himno de moda Amma, Shiba y Agurave, Ave María, Madre de Dios Dolores unidos de Benetton, tres días de paz y amor Al mundo pobre del mundo, we are the children, we are the world El padre nuestro Artigas y la patria que no parió Amma, Shiba y Agurave, Ave María, Madre de Dios Dolores unidos de Benetton, tres días de paz y amor Al mundo pobre del mundo, we are the children, we are the world El padre nuestro Artigas y la patria que no parió Amma, Shiba y Agurave, Ave María, Madre de Dios Dolores unidos de Benetton, tres días de paz y amor Al mundo pobre del mundo, we are the children, we are the world El padre nuestro Artigas y la patria que no parió Amma, Shiba y Agurave, Ave María, Madre de Dios Dolores unidos de Benetton, tres días de paz y amor Al mundo pobre del mundo, we are the children, we are the world El padre nuestro Artigas y la patria que no parió Amma, Shiba y Agurave, Ave María, Madre de Dios Amma, Shiba y Agurave, Ave María Amma, Shiba y Agurave, Ave María, Madre de Dios